Una investigación realizada por el diario Dallas Morning News reveló que tras una declaración de culpabilidad acordada entre Osiel Cárdenas Guillén y el gobierno de Estados Unidos, surgió la ruptura entre los dos cárteles dominantes en Tamaulipas, es decir, el cártel del Golfo y Los Zetas, lo cual condujo a la muerte de miles de personas a lo largo de la frontera con Texas. La investigación del rotativo sobre el acuerdo entre el capo y Estados Unidos está basada en cientos de documentos confidenciales de la Corte, entrevistas con funcionarios de ambos gobiernos, informantes confidenciales y ex miembros del cártel del Golfo y de Los Zetas, grupo que antes fuera el brazo ejecutor y paramilitar de los primeros. De acuerdo con el diario, la investigación provee un vistazo a la estrategia y tácticas usadas en la guerra contra las drogas en ambos lados de la frontera, así como de las operaciones y cambiante dinámica de los cárteles. En julio de 2009, Cárdenas Guillén acordó declararse culpable ante una corte federal de tráfico de drogas, lavado de dinero e intento de asesinato de dos agentes federales estadounidenses. En el marco del acuerdo destacó el portal informativo que el líder del cártel del Golfo prometió entregar 50 millones de dólares. Estos 50 millones de dólares fueron confiscados y consistían no solo en dinero en efectivo, sino también en ranchos y aeronaves. Gran parte del dinero en efectivo fue extraído de búnkers enterrados en México y transportado a través de la frontera en la cajuela de un automóvil entre el año 2008 y 2009. A principios del año 2010, a Ossiel Cárdenas se le dictó una sentencia relativamente baja, acorde a los delitos por los cuales se le estaba castigando, 25 años de cárcel. De acuerdo con el diario estadounidense, los Zetas pensaban que el envío de dinero le daría derecho a Cárdenas Guillén a una temprana liberación. La tensión entre el cártel del Golfo y los Zetas había escalado tras el arresto de Cárdenas y los Zetas se habían convertido en una auténtica organización criminal en un cártel independiente al momento de su sentencia. Sin embargo, cuando los Zetas, que todavía seguían siendo brazo armado del cártel del Golfo, descubrieron que habían estado entregando información al gobierno de Estados Unidos, le declararon la guerra al cártel del Golfo, por lo que consideraban una traición. El conflicto provocó una explosión de violencia a lo largo de la frontera con Texas, según funcionarios estadounidenses con conocimiento del pacto entre Osiel Cárdenas y el gobierno de los Estados Unidos. A la vez, Juan Jesús Guerrero Chapa, que en ese momento era el abogado y confidente de Cárdenas Guillén, supervisó el cobro y la transferencia de los activos. Guerrero Chapa aportó un gran volumen de información al gobierno de Estados Unidos a nombre de Cárdenas Guillén, mientras presuntamente continuaba su participación en el comercio de drogas. No obstante, el abogado fue rastreado y asesinado en 2013 por un pistolero enmascarado mientras hacía compras con su esposa en un suburbio en Dallas, donde tenía una casa. Según el reportaje, un abogado de los acusados declaró en documentos judiciales que Guerrero Chapa se había convertido de facto en el jefe del cártel del Golfo y que continuó su asociación con empresas criminales hasta el día de su muerte. Conforme a lo investigado por el medio de Dallas, varios funcionarios estadounidenses se encuentran profundamente divididos sobre su papel en el caso de Cárdenas. Por un lado, algunos opinan que la sentencia negociada les facilitó una gran cantidad de información que habría logrado debilitar al cártel del Golfo, asimismo a los Zetas. Pero otros lamentan el efecto no intencional, dicen ellos, que la intervención estadounidense tuvo en mexicanos comunes. Todos pensábamos, dicen, que estábamos haciendo lo correcto, pero la verdad es que no previmos la violencia y eso nos pesa. Así lo afirmó un agente federal que habló con el medio estadounidense. No entendimos la dinámica en el campo y mucha gente murió, muchos de ellos inocentes. Yo me pregunto si en verdad no entendieron la dinámica, si no estaban previendo lo que iba a ocurrir, si no se imaginaban que iba a desatarse esa guerra entre cárteles que se ha cobrado la vida de miles de personas, o si lo que nos dicen los funcionarios estadounidenses que quieren guardar el anonimato sea solamente por cubrir apariencias y que esto, que ahora nos aterra, haya sido perfectamente planeado. ¿Ustedes qué piensan? Yo me quedo con la segunda parte de esta versión. ¿Ustedes qué piensan?